Juristas apuntan que si necesita más recursos que lo pidan de Sánchez, puede llevar a una condena al gobierno. Hablan de que esta condena puede ser administrativa más que penal, pero todo se puede dar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Qué opina usted de esto? Buenas noches, don Jesús Ángel. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros una noche más, la verdad. Yo creo que el enfoque que hace María Jamardo, especialista de tribunales en el debate, es bastante acertado. Es decir, que esa frase es una confesión, una confesión de Pedro Sánchez, yo creo que absolutamente involuntaria. Pedro Sánchez, aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, Jesús Ángel, yo creo que es bastante torpe. Es decir, no creo que sea una persona especialmente hábil. Lo que pasa es que lo disimula con su temeridad. Pero habilidoso no me voy a decir. Lo que hizo fue una confesión involuntaria, pero en definitiva vino a decir que tenía todos los recursos. El presidente de España, ante una catástrofe de unas dimensiones descomunales en su propio país, vino a decir, lo dijo con absoluta claridad, que él tenía los medios, que tenía los recursos y que lo que tenía que hacer era pedírselos, porque si no, ¿por qué los iba a dar? Más o menos, ¿no? Porque no me los piden, sino que los pidan. Eso es una situación que puede llegar a condenar al Estado por esa inhibición. Esto se basa en la legislación actual, en la que hay tres parámetros fundamentales, con los cuales, con esa frase de Pedro Sánchez, cumple perfectamente esos tres parámetros sobre lo que sería la posibilidad de que los afectados reclamaran indemnizaciones al Gobierno, ante la Administración Central, ante todas las desgracias y todas las pérdidas ocasionadas. Esas indemnizaciones pueden ser extraordinariamente cuantiosas. Y eso, según la información del debate, tiene muchísimas más posibilidades de prosperar que lo que serían las denuncias o las querellas presentadas por la vía penal, que en este caso afectan a un aforado y que, lógicamente, tiene que ir y pasar por todo el filtro del Tribunal Supremo y es mucho más complicado. Es decir, que lo que sería esta frase estaría abriendo las puertas, pero abriendo las puertas porque hay unos parámetros legales que las abre por completo la confesión de Pedro Sánchez, por los cuales todos los afectados podrían iniciar una auténtica avalancha catarata de demandas y por los que la responsabilidad del Gobierno quedaría absolutamente meridiana y no podría librarse. Esto es, en definitiva, la cuestión. La vía penal, como usted bien sabe, don Jesús Ángel suele llevar otro recorrido. Santiago Bascal ha dicho que en el momento en que Sánchez de Gemoncloa es carne de banquillo. Bueno, pues, desde luego, muchas más posibilidades hay, evidentemente, porque la vía penal, cuando se trata de aforados, lleva otra vía, otro proceso muy distinto. Una de ellas habla que el Gobierno está asfixiado sin apoyos y vuelve a retrasar la votación sobre la reforma fiscal. Y otra noticia habla de que Pedro Sánchez ha aprobado 81 en la subida de impuestos y cotizaciones desde que gobierna. Ahí lo tenemos la noticia. Ahora mismo España está 11 puntos por debajo de la media de la riqueza del PIB europeo. Desde Calle a Sánchez somos más pobres. España está más endeudado. Pagamos más impuestos. ¿Cómo esto no lo vende la oposición? Porque esto tendría que machacarle día sí y día también. No, Jesús. Sí, precisamente la oposición dice que lo que sería una normativa europea del impuestazo a las energéticas estaría dispuesto a salvársela a Pedro Sánchez. La oposición actual me refiero al Partido Popular de Feijó. Yo creo que ha quedado muy claro desde la comparecencia de ayer en la Asamblea de Madrid de Begoña Gómez que un solo día de sesión de control, o sea, de comisión de investigación en la Asamblea de Madrid ha servido para mucho más que meses y meses de comisión de investigación en el Senado. Pues ahí queda dicho todo de lo que es la actual oposición o la principal oposición. Obviamente hay otros frentes, pero la principal oposición que verdaderamente yo creo que ahí está fallando. Yo creo que en este momento Feijó lo tiene complicado. Además, si no es capaz de imponer el veto a Teresa Rivera en la Unión Europea va a quedar muy tocado porque es que el propio Partido Popular tiene mayoría para poder vetarla. Lo que pasa es que a lo mejor no le hacen caso. Eso le dejaría muy en evidencia. Y sobre el tema de los impuestos y el otro asunto, don Jesús Ángel, que me planteaba, será la de... La caída de la riqueza en España. Sí, no, la caída de la riqueza, pero era también el tema de... Bueno, la caída de la riqueza en España se lleva hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay dos factores fundamentales, que uno es la inflación, otro es el índice de paro, otro es la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Y verdaderamente España con los parámetros que está liderando y encabezando todos los índices de lo que se considera pobreza, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que esto está lloviendo sobre mojado. Pero claro, un gobierno socialista solamente entiende que esto lo puede solucionar a base, cuando necesitan recursos, que los utilizan para los que ellos consideran generalmente para arriesgar muy bien a todos sus compromisos con sindicatos, ONGs, con todo tipo de una estructura absolutamente descomunal, elefantística que tienen y esto es lo que hay que cortar. En este momento yo creo que España lo que necesita es una motosierra si queremos que la prosperidad llegue sobre la población civil o pueda tener más posibilidades de prosperar. Había una frase de José María Aznar que el Partido Popular olvidó porque Montoro hizo absolutamente lo contrario, ¿verdad? Bueno, siguió en la línea de lo que era la socialdemocracia totalmente. Yo creo que en España desde el año 82 solo ha habido ocho años verdaderamente no de socialismo. El resto del tiempo ha sido socialismo y así nos va. La frase de José María Aznar es que no es una banda de maní rotos y eso es a base de cargarse la sociedad, a base de más y más y más precariedad. Y lo único que saben hacer es darle una tuerca, un taso de tuerca más a las subidas de impuestos. Pero llega un momento en que la sociedad ya no puede más, ¿no? Exactamente, la sociedad no puede más. Señor Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí. Reciba un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo que hace usted. Pues muchas gracias. Lo mismo os le digo. Las felicidades son también mutuas para usted. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo muy fuerte para todos.